Mario Aguilar, Presidente Nacional del Colegio de Profesores Bueno, hemos convocado este punto de prensa acá diversas organizaciones ligadas al mundo educacional gremios de educación que van a ir hablando servicios centralizados de educación estudiantes, estamos también con apoderados el mundo educacional está hoy acá para convocar o sea, para anunciar públicamente a los medios algo que ya hemos convocado, que es un paro nacional de educación para mañana, lunes 11 esto se hará efectivo desde las 8 de la mañana y durante todo el día y junto con el paro, que está en el contexto obviamente de las reivindicaciones que ha levantado la ciudadanía haremos marchas en distintas ciudades del país en el caso de Santiago, esta será una marcha convocada en Plaza Italia a las 11 de la mañana y que circulará por la Alameda hasta Chauro en donde haremos un acto esto ya ha sido autorizado por la Intendencia hicimos las solicitudes correspondientes y ya fue autorizado el día viernes por lo tanto es una marcha con todas las formalidades que corresponden la convocatoria, la convocatoria nuestra se ubica en el contexto de las reivindicaciones, como dije recién, de nuestra ciudadanía donde la educación ha jugado o ha estado en un papel muy central en los carteles, en los gritos en las demandas de la ciudadanía la demanda porque la educación de mercado se termina en Chile está en el centro, está en el centro está en el centro de recuperar el derecho a la educación como un derecho social y que deje de ser un bien de consumo como ha dicho reiteradamente el presidente Piñera que se termine la industria educativa y que lo que exista sea una educación pública en todos sus niveles desde educación inicial hasta educación superior priorizada, fortalecida y apoyada realmente reivindicamos la educación gratuita reivindicamos el buen trato a los trabajadores y trabajadoras de la educación reivindicamos autoridades educacionales que pongan como centro este derecho a la educación y como centro la educación pública y en ese sentido también es parte de los motivos para paralizar el que dentro del cambio de gabinete se haya mantenido a la ministra de educación Marcela Cubillos todo el mundo, todos los actores de educación esperaban su cambio esperaban que ella saliera del gabinete porque representa exactamente aquello que ha sido tan repudiado por la ciudadanía en estos días esta élite arrogante, prepotente, autoritaria impositiva la señora Marcela Cubillos representa fielmente con la mayor fidelidad ese perfil el perfil que ha sido rechazado categóricamente por la ciudadanía ese perfil que ha generado este malestar y por lo tanto es inexplicable o se explica solo en el contexto de que aquí no se quiere cambiar nada en realidad para que se mantenga la señora Cubillos en el ministerio de educación nosotros como profesores estuvimos 51 días en paro todos los demás gremios han tenido también conflictos no somos escuchados por esta autoridad no vemos cambio alguno mientras ella se mantenga y por lo tanto esos son los motivos centrales están por supuesto las demandas de cada gremio en el caso nuestro la deuda histórica está el apago la mención a las colegas educadoras diferenciales y de párvulos está el que se deje sin efecto la reforma curricular son también temas puntuales y específicos de cada una de las organizaciones y sectores que estamos en esta demanda pero mañana paralizamos educación y el día martes nos subimos